Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez. Bienvenido a la séptima sesión del taller de memoria de estimulación cognitiva para adultos mayores, el taller de memoria online. Muy bien, en esta ocasión te pido que si no te has suscrito, te suscribas en este momento al canal para que no te pierdas los videos que yo voy a estar subiendo de lunes a viernes, todos los días, para que tú tengas una nueva actividad para ejercitar la memoria. Y con eso vamos a comenzar precisamente, pero no dejes de suscribirte. Muy bien, te voy a contar una historia. Ahora, al final, tú vas a tener que decirme todos los detalles de la historia, todo lo que recuerdes. La historia dice lo siguiente. El día de ayer fui a comer a un restaurante de mariscos. Me acompañó mi amigo Pedro Cruz, que hacía ya mucho tiempo que no veía. Él ordenó filete, que estaba muy apetecible. Sin embargo, el platillo que yo pedí fueron camarones al mojo de ajo, que estaban muy salados. Después de esa experiencia, aprendí que nunca más volveré a ir a comer a ese lugar. Ahora, dime todo lo que puedas recordar de la historia que te acabo de contar. Muy bien, si necesitas más tiempo, pon en pausa el video. Te la voy a contar una vez más. La historia dice así. El día de ayer fui a comer a un restaurante de mariscos. Me acompañó mi amigo Pedro Cruz, que hacía ya mucho tiempo que no veía. Él ordenó filete, que se veía muy apetecible. Sin embargo, el platillo que yo pedí fueron camarones al mojo de ajo, que estaban muy salados. Después de esa experiencia, aprendí que nunca más volveré a ir a comer a ese lugar. Ahora nuevamente, dime todo lo que recuerdes de esa historia, por favor. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿A dónde fui a comer el día de ayer? ¿Quién me acompañó? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué pidió él? ¿Qué pedí yo? ¿Qué tal estaba mi platillo? ¿Y qué aprendí en esa ocasión? Si no pudiste resolver alguna de las preguntas, regrésale al video y escúchalo nuevamente, porque al final de la sesión volveré a hacerte esas preguntas para que me digas todo lo que puedas recordar acerca de la historia que te acabo de contar. Recordar historias es una, digamos, de la forma de evaluar nuestra memoria. Podemos ponerlo en práctica siempre que terminemos de ver un programa o que nos acaben de contar algo. Tratar de recapitular mentalmente toda la información que podamos recordar de lo que acaba de pasar. Eso mejorará nuestro proceso de memoria porque refrescamos, digamos, registramos mejor toda la información. Perfecto, vamos a continuar. Ahora haremos unos cálculos mentales. Para ello no puedes usar lápiz ni papel, solamente vas a resolverlos mentalmente. Vamos a comenzar. Empezamos con 8 más 4 menos 6 más 7 más 3 igual a 16 Muy bien, vamos con el que sigue. 10 más 5 menos 8 más 11 más 11 más 14 igual a 32 Muy bien, continuamos. menos 17 menos 17 más 21 menos 17 más 7 menos 16 igual a 21 Muy bien, Siguiente y último 32 menos 6 por 2 menos 12 más 6 igual a igual a 36 Excelente, muy bien. Vamos a a continuar. Ahora te voy a presentar unas sopas de letras. En estas sopas de letras tú vas a encontrar los nombres de países. Pueden estar en horizontal, en vertical y en diagonal. Entonces vas a intentar ubicar los nombres de los países. Son 6 países en cada sopa de letras. Tú debes intentar repetirlos, aquí sí los, decirlos, encontrarlos. Aquí sí se vale escribirlos, los puedes anotar en la parte de abajo. E incluso si lo deseas, puedes dejármelos en un comentario, en los comentarios. Tienes que encontrar el nombre de los 6 países que aquí te voy a presentar. Todos tienen como característica que se ubican en Europa. Todos, de hecho, estos forman parte de la Unión Europea. Entonces tienes que intentar ubicar todos los nombres de esos 6 países que van a estar en cada diapositiva. Yo no te los voy a dejar, no te los voy a decir los de esta. Sí te voy a decir los de las posteriores, los de esta diapositiva que tenemos aquí de la sopa de letras. Tú me los vas a tener que decir y dejar en los comentarios de la parte de abajo. Se nos está agotando el tiempo. Vamos a ir a la que sigue. Si tú necesitas más tiempo, siempre te puedes poner en pausa el video. Ahora observa esta nueva sopa de letras y ubica en diagonal, vertical, horizontal, los nombres de los países. Son solamente países de la Unión Europea y son 6 en cada diapositiva. Entonces, observa los de acá y dime si los puedes encontrar. Usa preferentemente tu vista para tratar de ubicarlos. Y siempre que necesites más tiempo, pon en pausa el video. ¿Ya los encontraste todos? Se nos está agotando el tiempo. Y aquí viene la que sigue. Los países que estaban en la segunda sopa de letras eran Austria, España, Irlanda, Bélgica, Hungría y Suecia. Ahora observa esta última sopa de letras y vas a decirme qué países están acá. De la misma forma que en los anteriores son 6 países. Observa los países, bueno, las letras y dime cuáles son los países que están ahí revueltos entre todo esto. Son 6. ¿Ya encontraste alguno? Yo espero que sí. Y si necesitas más tiempo, pon en pausa el video porque ya se nos acabó el tiempo. Los países eran Bulgaria, Dinamarca, Lituania, Chipre, Letonia y Polonia. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio de vocabulario. Este ejercicio se trata de que te voy a dar una definición y tú deberás decirme qué palabra es la que estoy buscando. Por ejemplo, esta palabra se dice de algo que existe desde hace mucho tiempo o que sucedió en un tiempo muy remoto. Empieza con la letra A. ¿Cuál es? ¿Ya la sabes? Es antiguo. Muy bien, vamos con la que sigue. Esta se dice de una persona que se inmiscuye en donde no le toca. Empieza con la letra E. No te la voy a decir la respuesta. Tú me la dejas abajo en los comentarios y yo la reviso. Empieza con la letra E. La siguiente. Se dice de una fruta cuando ha alcanzado su desarrollo adecuado para consumirse. Empieza con la letra M. Se dice de una fruta que ha alcanzado el desarrollo adecuado para consumirse. Empieza con la letra M. Maduro, madura, maduración, cualquiera de esas. La siguiente. Se refiere a actuar o hablar sin reflexionar antes. Una persona que actúa o dice las cosas sin reflexionar antes empieza con la letra I. ¿Cuál es? Impulsivo. Muy bien. Siguiente y última. Esta tampoco te la voy a dar la respuesta. Tú me la dejas abajo en los comentarios. Dice. Lo decimos de una persona que tiene falta de energía o vigor. Persona que tiene falta de energía o vigor. Y empieza con la letra A. ¿Cuál es? No te voy a dar esta respuesta. Puedes dejármela abajo en los comentarios. Tienes dos palabras que me tienes que decir. Junto con unos países y una operación de cálculo. Entonces, así déjame las seguidas para yo poder revisar las respuestas. Excelente. Muy bien. Vamos a la última parte de este ejercicio. ¿Recuerdas la historia que te leí antes? Dime por favor todo lo que puedas recordar acerca de la historia. ¿Cuál es la historia que te leí antes? Muy bien. Te voy a hacer algunas preguntas para ayudarte a recordar. ¿Qué hice el día de ayer? Muy bien. ¿A dónde fui a comer? A un restaurante, pero ¿de qué? ¿Quién me acompañó? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué pidió él? ¿Qué pedí yo? ¿Qué tal estaba mi platillo? Y finalmente, ¿qué aprendí el día de ayer? Muy bien. Hasta ahí. Esto, si tú tienes duda de alguna de las respuestas, vuelve el video al comienzo para que las rectifiques. ¿Sí? Esta es una historia ficticia porque en México la pandemia está a todo lo que da. Entonces, no podemos salir. O, bueno, yo espero que no muchos salgamos. Pero, bueno, el punto es que hasta aquí el día de hoy. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, por favor, suscríbete al canal. Dale like. Pulgares arriba. Compártelo con personas que consideres que les puede ser útil. Y que busquen seguir ejercitando la mente de las personas adultas mayores. Nos vemos en el video de mañana. Hasta luego. Hasta luego.